Hola violonchelistas, bienvenidos a un nuevo vídeo más de maestro del violonchelo Hoy tengo para vosotros otro método de violonchelo y es el método de 113 estudios de Dutauer Tenéis la partitura en la descripción del vídeo para comprar seguro, creo que lo tendré por ahí, en Amazon y para descargar también es posible, así que mirad aquí en la descripción del vídeo Este método lo he traído también aquí porque es un método de Dutauer, un violonchelista que escribió métodos en su época Os dejo también la biografía de Dutauer aquí en la descripción del vídeo Así que echar un vistazo a la descripción para las partituras y la biografía de Dutauer Y empezamos con el vídeo Muy bien Pues voy a empezar He puesto el... voy a poner el metrónomo 140, 140 la negra Y empiezo por el primer ejercicio Voy a tocar a unos cuantos, ¿vale? Todos los ejercicios van enfocados a aprender primera posición, sobre todo Después también llegarán, creo que a más otras posiciones Pero estos primeros, sobre todo, primera posición Y escalas e intervalos Primer estudio Un, dos, un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... ¡Gracias! 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 Muy bien. Bueno, este es el primer estudio. Ya sabes, echa un vistazo aquí a la descripción del vídeo para ver las partituras. Y vamos con el segundo estudio. Los estoy leyendo, hace mucho que no los leo, así que bastante bien voy. Este lo voy a poner a 110, la negra. Y segundo ejercicio, The Dr. Tower. Un, dos, y... De no los. ¡Maya! De no los. Gracias por ver el video. Aquí voy a hacer un calderón, una pausa, aunque la partitura no pone pausa. Y sigo. Un, dos, diez. 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 Muy bien, he tenido algunas notas que no eran las de la paritura, pero es normal, ¿vale? Como ves, en el segundo ejercicio, los cuatro últimos compases, en el tercer o último compás, te pone que puedes hacer en la parte de abajo otra cosa, ¿no? Entonces, los cuatro últimos compases podrían ser así. O podrían ser una manera más fácil. Un, dos y... De una manera sube hasta la cuarta posición, de la otra se queda siempre en la primera posición. Así que está muy interesante. Bueno, pues yo creo que es muy interesante haberos traído este libro. Y bueno, seguiré tocando más ejercicios de más libros, de este libro también, ¿vale? Habéis tenido los dos primeros ejercicios, creo que es un buen adelanto. Os recomiendo este libro, estudiarlo lento, con metrónomo y es bastante divertido, ¿vale? No os obsesionéis por hacer todas las notas perfectas, sino simplemente hacerlo porque están hechos estos ejercicios de modo que te sirvan para la mano izquierda e independizarla muchísimo. Y para mucha soltura hay cambios de cuerdas en el arco, ¿vale? Sirven como rutina de estudio y sobre todo hacerlos de manera bonita. Intentar hacerlos de manera bonita. Ahí en el libro os ponen unas expresiones, unas líneas de expresión. Os pone cuando tocar fuerte, cuando tocar piano, cuando hacer disminuyendo, cuando hacer crescendos. Y seguirlos porque así os divertiréis más y haréis un ejercicio más bonito, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí maestro de violonchelo. Si queréis aprender más violonchelo, pues entrar al... Tú puedes ya hacerlo entrando a la aula virtual de violonchelo. Donde tú puedes estudiar violonchelo desde el principio. Y poco a poco, hasta la cuarta posición, de una manera muy detallada. Y puedes conseguir aprender violonchelo en pocos meses, ¿vale? Así que introdúcete aquí en esta tarjeta de aquí arriba o en maestrodelviolonchelo.com. También tienes en la descripción del vídeo los enlaces al aula virtual. Y aquí en el canal, pues seguiré subiendo vídeos, ¿vale? Todas las semanas, da un like si te ha gustado. Da un no like si no te ha gustado. Y dime en comentarios por qué no te ha gustado y qué quieres que mejore. Déjame en comentarios todo lo que quieras sobre violonchelo y sobre tus dudas. Y te espero en un nuevo vídeo de maestro de violonchelo la semana que viene. Muchas gracias por el apoyo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!